Bueno Noé, segunda victoria de la temporada 3-1 ante el Villa de Santa Brígida... ...¿qué resumen hacemos del partido? Bueno, un partido súper complicado, muy buen equipo el Villa... ...de verdad que los chicos han trabajado, hemos tenido ocasiones... ...ellos han tenido alguna también... ...pero de verdad que súper contento con el equipo... ...y nada, a seguir, esto sigue, ya olvidar esta y ahora a descansar... ...para preparar el partido con las palmas B allá. Bueno, un partido en el que las dos mitades prácticamente comienzan iguales... ...con dos goles, la primera sobre todo, le decías a tu jugador que presionara al portero... ...porque tenías ahí la intuición de que podía fallar. Pues sí, de verdad que hemos tenido la suerte de empezar marcando, creo al minuto 4 o 5... ...creo que fue, y de verdad que los chicos se han dejado el alma... ...que es lo más contento que estoy, porque este equipo trabaja, pelea... ...y de verdad que estoy súper encantado con ellos. Tenemos un grupo de 21 futbolistas y están todos a una y de verdad que contentos. Primera jornada cuatro goles, hoy tres goles, parece que también el tema ofensivo... ...es importante en esta categoría y lo tienen dominado ustedes. De verdad que sí, el tema es que estamos bien, es verdad que de cara al gol estamos afortunados... ...cuatro el otro día y tres este, pero bueno, en lo que me quedo es el tema del trabajo, ¿no? Hemos peleado, hemos competido, que eso es lo más importante, ¿no? Yo también me quedo con un detalle, 3-1, minuto 90 o minuto de descuento... ...cuando puede ser que el rival se vuelque en busca del gol que los meta en el partido... ...el que está volcado es el teguice, el que termina en la otra portería es el teguice... ...también eso habla de la intensidad. Sí, de verdad que los chicos están muy bien... ...hemos hecho con esta pretemporada, que ha sido atípica, ¿no? ...pero de verdad que mucho mérito para Stewart, que es el que nos lleva a la preparación física... ...y de verdad que los chicos están muy bien... ...es verdad que hemos tenido alguna al final para sentenciar, sobre todo... ...no se ha metido, pero de verdad que hemos hecho un despliegue físico muy bueno... ...y eso, estamos más o menos buscando lo que queremos, ¿no? ...que sea intenso y el que entre suplente, pues que lo haga igual o mejor. Bueno, la última, los pies en el suelo, son dos victorias de dos partidos, pero los pies en el suelo. Eso está claro, este equipo lo más importante es tener, como dices tú, los pies en el suelo... ...esto acaba de empezar, esto es muy largo y si no se trabaja va a estar muy difícil... ...de verdad que nosotros iremos partido a partido y eso que no soy muy admirador del cholo... ...pero partido a partido y ya se verá. ¡Gracias por ver el video! ¡Mario! ¡Para presencia! ¡Mario!